Hola amigos reuniantes, muy buenas. En esta ocasión os traigo de la marca japonesa ASICS las nuevas NOSA FF. FF por la tecnología utilizada en la media suela, Flypoam, que le otorga mayor ligereza y muy buena amortiguación. Una zapatilla que ha sido renovada por completo con un diseño menos recargado que los anteriores pero que sí que mantiene un drop de 10 milímetros. Consta de un acabado en el upper sin costuras, lo cual la hacen válida para el uso sin calcetines. Ha añadido un recurso tanto en el talón como en la lengüeta llamado Get Grip para una puesta rápida de este modelo, lo cual la hace muy válida para las transiciones que se realizan en la modalidad de triatlón. Han añadido un compuesto nuevo en la suela que aporta agarre y una muy buena estabilidad. En breve las testaremos en Runea, así que si queréis saber más sobre ellas estad atentos y nos vemos en la siguiente.